A ver, un ratito, esto va a abrir, cara ¿Cómo es, no? J, el cielo es una belleza, che No, allí, allí, está viendo el cielo Una fotita sacada, ¿no? Ese caballito Y el rancherío aquí, allí que se ve Un ranchito ¿De quién será su presidente? Ignacio Sí Vamos, papá Vamos, Ignacio Oye, caballito Cuidado que lo extendo Estás aquí, ¿no? Sí, puedes estar adelante No 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 No